Los refugiados de Siria en el Líbano se enfrentan a las malas condiciones y falta de apoyo del gobierno libanés. En el campo de refugiados ubicado en el este del Líbano, en la ciudad de Zaleh, se alienta a los sirios a registrarse con la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas para que reciban asistencia. Los refugiados requieren desde los servicios de inmunización, salud, educación y ayuda hasta los servicios básicos para sobrevivir después de meses de escasez de alimentos en su país. No pudimos llegar a ningún centro de refugiados. Dormimos cerca de una mezquita, yo y mis hijos en la lluvia y en el frío, durante dos días, hasta que alguien vino y nos llevó. Vivíamos en su casa durante una semana, hasta que encontramos un lugar y estamos viviendo aquí ahora. En primer lugar es saber dónde registrarse y cómo registrarse, porque solo si se identifican con nosotros podemos asegurar que se atiendan sus necesidades, tanto a través del ACNUR como también a través de la ONU y otros organismos internacionales con los que funcionará. Así que eso es una cosa muy importante, hasta el momento en el que estén registrados y tenemos equipos que están en la frontera que dan todo ese tipo de información.